Y ellos lo entienden, ellos lo entienden. ¿Cómo están ellos viviendo esta situación? Y con ganas de hablar. El sábado estuve acá a la tarde y empiezan a hablar y hablar. Y bueno, manteniendo la distancia hablamos y los escucho. Y bueno, eran las 9 y 5 de la noche y yo estaba acá adentro. Me brindaron el aplauso, cosas que me hicieron llorar. O sea que son especiales y bueno, saben que uno lo hace porque los está cuidando. Son medidas duras, la familia, quiero decirte que se está comportando muy bien. Que viene, que sigue trayendo las cosas, remedios o les alcanzan caramelos o cosas que quieren. Y se miran a través del vídeo, se saludan, se hacen videollamadas. Hacemos videollamadas, cosa que ellos también sienten un poquito y ven sus hijos. Es muy duro de ambos lados. Así que agradezco también a la familia. Y también te quiero decir que agradezco la confianza que han depositado tanto en Gladys Carrizo como en mí. La municipalidad, desde Marcelo Sartori, Ebe Ledesma, Alfredo Bisoni, Emilia Castelli y Humberto Ramos. Que realmente a través de WhatsApp estamos en contacto permanente. Cuando tenemos alguna duda preguntamos. Cuando ellos tienen alguna duda preguntan. Y la verdad que eso también hace que uno trabaje cómodo. Nos han dado una confianza, nosotros nos perdemos de vista que tenemos que hacer un montón de protocolos. Y todo consultamos con hospital y nos estamos llevando de 10. Así que, bien. Gracias a Dios, ellos están todos muy bien. Sabemos que si hay algún caso que presente algún catarro leve o alguna cosa, inmediatamente dentro del hogar nosotros lo aislamos. Debemos aislar en ese caso para observarlo. Y bueno, ya ponernos enseguida en contacto con el hospital para ver si es que activaron o no el protocolo. Gracias a Dios, venimos muy bien. Quiere decir que las cosas las estamos haciendo bien. Uno está con la tranquilidad que las hace bien. Igual nunca está exento, que ojalá no. Yo digo que cuando uno las cosas las hace bien, está condenado a que salga bien. Así que, bueno, vamos por ese camino. También quiero decirte, Lucas, que el personal, realmente cuando lo sentamos para hablar de todas estas modificaciones que íbamos a tener, tuvimos el sí pleno de todos ellos. Y ninguno ha cuestionado ni horarios ni días. Porque acá ahora se cumple el horario, se terminaron los sábados, los domingos, el feriado. O sea, lo que cae, cae. Y fue parejo para todos. Y realmente del otro lado nadie se puso a pensar si una hora esta, si no, si el día, si el domingo, si la noche, si la tarde. Y eso es invalorable. Así que yo les agradezco desde ya el personal y el compromiso que está teniendo. Porque no es fácil venir de la casa, descambiarse totalmente, cambiarse, ingresar, salir y hacer lo inverso. Y después tener la responsabilidad de que si algo ocurriera acá adentro, podría ser cualquiera de nosotros. Entonces es mucha la responsabilidad y ellos se la han tomado muy a pecho. Así que yo estoy orgullosa del personal que tengo. Y bueno, les doy las gracias.